Salió muy temprano un sembrador tirando semillas en derredor Estaba la tierra sedienta de amor y el surco esperando el precioso don Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión que tenía el sembrador Él quería ver crecer la flor y después ver fruto madurando al sol Pero el grano que cayó a la orilla del camino Tuvo muy triste destino, un gorrión se lo comió Otras semillas fueron a dar a las duras piedras de un pedregal Allí a la sombra pudieron brotar y hasta así parecía que podían triunfar Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión que tenía el sembrador Él quería ver crecer la flor y después ver fruto madurando al sol Pero cuando el sol salió esas plantas se secaron Sin raíz no soportaron el calor de la aflicción Más aún quedan granos en un lugar donde hay abrojos sin arrancar Allí las semillas pudieron brotar, esta vez parece que fruto darán Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión que tenía el sembrador Él quería ver crecer la flor y después ver fruto madurando al sol Pero a poco de brotar estas plantas se murieron Los abrojos las cubrieron con su manto vegetal Cuando ya parecía que no había más semillas dispuestas a germinar Unas hojas verdes se vieron brotar en la tierra más fértil de aquel lugar Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión que tenía el sembrador Él quería ver crecer la flor y después ver fruto madurando al sol Con profunda raíz estas plantas germinaron Y con su verdor pintaron aquel suelo cual tapiz Como premio de color a esa tierra generosa Surgen flores tan hermosas que deslumbra su esplendor Y esta bella historia no acaba aquí Lo mejor todavía lo tienes que oír Pues salieron frutos por cientos o mil Y aquel sembrador cosechó muy feliz ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Gracias.